¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs. Yo soy Alejandro y hace un tiempo que no había cargado vídeos y eso es porque habían pasado muchas cosas y una de esas es que mi padre había fallecido. Entonces desde ese momento cambió absolutamente todo en mi vida. Cosas que tenía que hacer, cosas que tenía planificado, entonces todo fue de verdad. Las cosas pasaron demasiado rápido, tuve que estar de un lado a otro, tuve que pasar corriendo, cosas legales, muchas cosas que se vinieron encima. Pero dentro de esas cosas y dentro de esos cambios que estuvieron pasando, pues se da la situación en la que en temas laborales ya no solo estoy haciendo fotografía y cosas de viajes, cosas así, que es lo que solía hacer, sino que ahora estamos retomando parte de lo que mi papá hacía y lo que él se hacía y a lo que él se dedicaba es hacer trabajos de mobiliario, creaba muebles y eso es básicamente lo que me estoy dedicando ahora también. Parte de este proyecto que les voy a dejar el Instagram por aquí es sobre una nueva marca que estamos haciendo en función a esto, a mobiliario. Y en este preciso momento estoy camino hacia la casa de una clienta. No les puedo enseñar por qué lugares, temas de la fachada de la vivienda ni nada por temas de seguridad, pero sí les puedo enseñar algunas imágenes del tipo de mobiliario que mi papá hizo y que ya después yo me puse a terminar los trabajos pendientes para hacer las últimas entregas. Entonces vamos ahorita a la casa y les enseño algunos trabajos que tenemos aquí. Gracias. 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 Para este video dale like, comenta, comparte, no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente. Suerte.